Mmm, me pregunto cuando me darán la sorpresa Sorpresa Robotnik No me ogun voy a enamorarme Bajo los pocos juntos vamos a brillar Otra gran don se puede disfrutar Si, si, si De día o de lo visto antes Cuando miré tus ojos rojos debí pensar Que me ibas a engañar Si, si, si De este infierno lo veo Soy yo mismo, qué horror Un veneno me das, un veneno fatal No me das el veneno, no puedo dejarlo ¿Cómo cambias? En realidad yo te escogí Y no puedo negarlo Oh 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 Como sea, te quieres cuando quieras, no sé Yo sé que tu veneno me va a marcar Yo ya domino la mentira Yo te condena ahora sin vacilarte Y cuando quiera me esfumaré Si es ese, no me puedo resistir Otro trago tomaré Tu veneno me das un veneno fatal A ti por su sabor ya no puedo Delgarlo como cambia Si en realidad ya me le di Y no puedo pararlo Oh, 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 oh Sean como sean Pecciones cuando quieras, no sé Oh, 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 oh Yo sé que tu veneno a mí me va a matar Me das un veneno fatal Mi vaso está vacío y lo puedo llenarlo Como cambiar, soy en lealidad No tengo futuro, no puedo afrontarlo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.